¿Cómo puedo competir con otros que venden sus productos más baratos que nosotros? Ellos cobran 200 dólares y yo quiero cobrar 1000. ¿Cómo hago para justificar la diferencia de precio? Excelente. Si tú pretendes cobrar 5 veces más de lo que está cobrando la competencia, tú no puedes vender exactamente lo mismo. Tú tienes que diferenciarte de una forma completamente diferente, tu producto tiene que ser diferente, la calidad del servicio debe ser completamente diferente. De lo contrario, si estás vendiendo lo mismo y solamente lo estás multiplicando el precio por 5, lo más seguro, y no sabes comunicar cuál es tu diferencia o por qué la gente debería pagar 5 veces más por tu producto o por tu servicio, pues la gente se va a ir por las alternativas más económicas. Pero me parece brillante la idea de que estés pensando vender más caro que la competencia porque usualmente ocurre el fenómeno absolutamente opuesto. Me dicen, ¿cómo hago para vender? Si mi competencia se está vendiendo a 100, entonces tengo que vender a 50 para vender más. Y ahí es un error porque a nivel subconsciente o inconsciente le estás diciendo al público que tu producto no es de la misma calidad que los demás y que estás vendiendo baratijas y cuestiones de mala calidad. Entonces efectivamente estamos en el juego de diferenciarnos de nuestra competencia y poder comandar precios más altos para nuestros productos y nuestros servicios. En términos de marketing existe una palabra que se llama la proposición única de venta o la POV. Y la POV es un intento, tú como especialista o tú como propietario del producto o servicio que estás tratando de vender, de lograr contestar la pregunta que está en la mente del potencial cliente. Y la pregunta que tiene el potencial cliente es, ¿por qué te he de comprar a ti sobre cualquier otra alternativa que exista en el mercado? Incluso no tomar ninguna acción y ni comprarle a tu competencia ni comprarte a ti. Vuelvo y te repito la pregunta. La pregunta que has de responder para poder tener una proposición única de ventas es, ¿por qué yo como consumidor, como cliente, he de comprarte a ti sobre cualquier otra alternativa existente en el mercado o incluso que no tomen la decisión de comprarle ni a ti ni a nadie? Y para eso existe una posición única de ventas. Te voy a contar varias historias. La gran mayoría de las empresas tienen que diferenciarse a los demás. Si tú conoces, por ejemplo, las tiendas Walmart, son unas supertiendas donde su proposición única de ventas es precios bajos todos los días. Pero si tú vas a competidores también con supertiendas como Target, están vendiendo productos de mayor calidad a precios mayores. Entonces, ahí la diferencia sería por precio. Muchos de los alquileres de automóviles, algunos dicen que son el número uno, otros dicen que son el número dos, pero están haciendo todo el trabajo para llegar a ser el número uno. Esa es una forma de posicionarse. Pero quizás la historia que más me gusta de contar acerca de una excelente proposición única de ventas es de una de las cadenas de pizzería más grandes y conocidas del mundo, que es Domino's Pizza. Domino's Pizza empezó hace muchos, muchos años cuando existían efectivamente muchas pizzas, muchas pizzerías, pero ellos en vez de diferenciarse como se diferenciaban otros, quizás por la calidad de ingredientes o por estar utilizando la receta de la abuelita italiana que lo pasó de generación en generación, su promesa, la promesa de Domino's, fue pizza fresca y caliente en 30 minutos o menos garantizado. Lo repito, pizza fresca y caliente en menos de 30 minutos garantizado. Fíjate que no te están hablando de la mejor pizza, la mejor calidad de pizza, lo único es fresca y caliente, no te están hablando de calidad, no te están hablando de calidad de los productos, ni de la mejor receta, etcétera, etcétera. ¿Por qué hizo eso brillante, esa proposición única de ventas? Porque era la primera vez que había una garantía de tiempo de entrega garantizada, de lo contrario te devolvían el dinero. Eso fue lo que hizo que esta empresa explotara. Pero aún más hubo una característica bien importante de Domino's Pizza, es que ellos empezaron con una primera pizzería en una ciudad universitaria y su público objetivo al que estaban tratando de dirigirse era a los universitarios. Los universitarios estaban de fiesta y de parranda un viernes o un sábado por la noche, no se van a poner a cocinar. En aquella época pues estaban con todos los humos de toda la marihuana que se habían fumado, el cuerpo les estaba pidiendo carbohidratos. Entonces, ¿qué mejor? No tenían que salir, anonimato, no se iban a poner a cocinar. ¿Qué pedían? Pizza fresca y caliente en menos de 30 minutos porque querían la pizza ya, 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 y si no les devolvían el precio. Esa proposición única de ventas fue la que hizo que Domino's Pizza se diferenciara. Ahora la pregunta que yo te hago a ti, ¿cuál es el factor diferenciador que tienes tú sobre el resto de la competencia? ¿Te estás diferenciando por ser el más barato del mercado o te estás diferenciando por ser la opción premium? ¿Te estás diferenciando porque ofreces una garantía que nadie más está garantizando o no? Hay una empresa bien, bien interesante de automóviles aquí en Estados Unidos cuya marca es Saturn, no me acuerdo de qué cadena de fabricantes de automóviles, pero ellos fueron uno de los primeros que garantizaban una excelencia en la calidad del servicio. Y no solamente eso, después llega Hyundai y ofrece 10 años de garantía o 100 mil millas, mientras que los demás ofrecieron una garantía de 3 años y no había ningún tipo de millaje incluido. Entonces, ellos realmente cambiaron toda la industria de cómo se venden los automóviles porque hoy podríamos decir que es casi que la norma de la industria de 100 mil millas de garantía. Lo mismo ocurre con las empresas de telefonía celular. Existen 3, 4 o 5 grandes en tu país, acá en Estados Unidos existe más o menos la misma. Todos nos están ofreciendo el mismo servicio, teléfono, con datos, con textos, pero ¿en qué se van a diferenciar? En mejores precios, son los que atacan unas, las otras porque tienen la red más grande, de tal manera que las llamadas no se van a caer, otras solamente se limitan a dar servicio en áreas geográficas muy pequeñas. Si tú no viajas mucho, pues es perfecto si tú eres una persona que no se mueve mucho de una ciudad. Entonces, estas empresas han decidido diferenciarse de una forma diferente. Exactamente lo mismo tienes que hacer con cualquier tipo de producto o servicio que tú puedas hacer. ¿Y cuál es la mejor forma de diferenciarte? La mejor forma de diferenciarte es que analices con detalle tu mercado y veas exactamente qué es lo que ellos están ofreciendo, con qué color, con qué sabor, con qué características, en qué formato, a qué precio lo están vendiendo, qué vacíos hay en los productos que están dando. Quizás le hace falta algo, un componente, o le sobra otro componente y le hace falta otro, o quizás no están incluyendo algo. Hay un vacío, un hueco que no se le está dando al mercado. Tú puedes llenar ese vacío y diferenciarte por ese tipo de opciones. Así que la diferenciación no siempre está dada en precios. Hay algunos mercados supremamente competitivos, por ejemplo, las empresas de hospedaje web. Todos los que tenemos un negocio en internet necesitamos hospedar nuestras páginas web en alguna parte. Y hay muchas, muchas empresas y la mayoría se van por los precios bajos. Yo cobro 5 dólares mensuales, mientras que otras, por exactamente las mismas prestaciones, te pueden cobrar el doble, el triple, 4 o 5 o 10 veces más, porque ofrecen mejores equipos, mejores configuraciones, o primordial, ofrecen un excelente servicio al cliente. Yo antes trabajaba con una empresa que tenía buen servicio al cliente. Cuando acabó el servicio al cliente y empezaron a dar mal servicio al cliente, dejé de utilizarlos. ¿Por qué? Porque yo me podía ir con un servidor, con las prestaciones técnicas más o menos parecidas, pero con un excelente servicio al cliente, con una respuesta de 15 minutos o menos, por teléfono, o por email, o por chat. Entonces yo me fui porque ese factor diferenciador es el que me hace a mí responderme a la pregunta. ¿Por qué he de contratar yo a este proveedor de servicios o a este proveedor de un producto sobre cualquier otra alternativa que exista en el mercado, incluso no tomar ninguna decisión y seguir con el mismo producto o proveedor que tengo en el momento? Así que esta es la pregunta que te tienes que hacer. Cuando tú te haces esa pregunta de cómo posicionarte de una forma diferente a tu mercado, te garantizo que va a ser muchísimo más fácil lograr la venta y sobre todo va a ser muchísimo más fácil vender a precios más altos. Todo tipo de proyecto en internet tiene que tener un posicionamiento diferenciador y saberlo comunicar, porque de nada sirve que tú tengas muy claro cuál es la diferencia que te posiciona y que te aparte del resto de la competencia si no la comunicas a tu mercado y tu mercado no sabe cuál es tu valor diferenciador. Así que ahí está la pregunta y la respuesta de esta persona. Otros, su competencia vende en 200, quiere vender en 1000. La única forma en que pueda vender en 1000 es que venda un producto diferente o con unas prestaciones diferentes o ofreciendo una proposición única de ventas completamente diferente a lo que está vendiendo todo el mundo. Si te ha gustado este video, asegúrate de darle like en Facebook. Si aún no te has suscrito en nuestro canal de YouTube, suscríbete a nuestro canal de YouTube que estamos subiendo videos con una frecuencia bastante alta contestando tus preguntas. Y si tienes una pregunta que quieres que te responda en una de esta serie de videos, envíamela al siguiente email, preguntas arroba mercadeoglobal.com Te lo repito, preguntas arroba mercadeoglobal.com Nos vemos en un próximo video. Fue todo un placer haber estado contigo. Mi nombre, Álvaro Mendoza, director de mercadeoglobal.com Mi nombre, Álvaro Mendoza, director de mercadeoglobal.com